El mejor promotor de Colombia El gran Andrés La Rota De Bogotá Te hago esta llamada pa' decirte lo que estoy sintiendo Quiero vivir contigo la lujuria de un placer intenso Y pensándote 24-7 Pensándote mandar tu ubicación te quiero ver Solo pulse el botón y llámame Y es una locura que me sube y me baja al instante Sentir el placer de besarte y no lo niego Me gusta bastante que es esta locura que Al besarte me llevas a amarte Sin pensar que empiezo con mirarte Y como Eva te gusta atentarme Y otra travesura en el carro Pa' después terminar escapando Yo se bien que te queda gustando Porque siempre terminas pecando Llega la aventura más trago Que tanto le andas pensando Por un viaje sin testigo conmigo Que las ganas me están matando Y es una locura que me sube y me baja al instante Sentir el placer de besarte Y no lo niego Y no lo niego me gusta bastante Y no lo niego me gusta bastante Y es una locura que me sube y me baja al instante Sentir el placer de besarte Y no lo niego me gusta bastante Y es una locura que Al besarte me llevas a amarte Sin pensar que empiezo con mirarte Y como Eva te gusta atentarme Y otra travesura en el carro Pa' después terminar escapando Yo se bien que te queda gustando Porque siempre terminas pecando Llega la aventura más trago Que tanto le andas pensando Un viaje sin testigo conmigo Que las ganas me están matando Y es una locura que Me sube y me baja al instante Sentir el placer de besarte Y no lo niego Ay, mi Hernández Mi flagrino josa Pura video llamada Qué rico Sí, porque los mejores barberos de calle Se encuentran en Johnny Barber Shop Pura Venezuela La banda de Chico ¡Oh!